Y bueno, como cada año el Santuario del Señor de la Misericordia coloca el tradicional nacimiento, como pueden apreciar, así es como luce en esta ocasión. Vamos a poder ver de fondo en donde está la choza, en donde está la Virgen María, el Señor San José. También se tiene el pesebre, se tiene ahí también los animales característicos, que es el buey y la vaca. Se tiene una serie de pastores también, algunos animalitos. Se tiene también la representación de los tres Reyes Magos, que van a entregarle estos regalos al Niñito Jesús en su nacimiento. De igual manera también se tiene ahí un burrito, se tiene también una escalera, en la parte de arriba se tienen algunas palomas. La estrella de Belén también no puede faltar. Ya en la parte de abajo está una tarima, en donde vamos a poder ver también una serie de borregos. Podemos ver también unos pastores, de igual manera también una fuente. Y pues bueno, pues es importante, muchas personas, muchas familias aprovechan y tienen la oportunidad de venir aquí a apreciar este nacimiento, para poderse tomarse su fotografía, para poder tener un bonito recuerdo. También invitar a toda la ciudadanía que si va a venir con los niños a ver este nacimiento, pues que los cuiden, que respeten este nacimiento, que no se suban arriba de las tarimas, para que puedan apreciar toda la ciudadanía, este bonito trabajo que realizaron desde el Santuario del Señor de la Misericordia. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, informó Ángel Pérez.